En el próximo episodio de L'Office in the Air, Eda, decepcionada tras el inesperado beso de Serkan. El empresario está haciendo todo lo posible por intentar recordar el último año de su vida, pero su cerebro no se lo pone nada fácil. Serkan, Kerem Bursin, sigue luchando contra su pérdida de memoria. El protagonista de L'Office in the Air ha borrado de su mente todo lo sucedido en el último año, lo que significa que no recuerda nada de su relación con Eda, Hande Ersel. Después de que la florista intentase de todas las maneras posibles que recuperarse sus recuerdos y no conseguir nada, él ha decidido tomar las riendas de la situación y besar a su antigua pareja. La conclusión, sigue sin sentir nada y Eda no puede estar más decepcionada. ¿Cómo que no te acuerdas? Entonces, ¿por qué has venido y me has besado? ¿Por qué me has besado? ¿Estás loco? No puedes venir y hacer eso porque sí, Keremete ella. Pensé que besándote quizá recordaría algo, responde Serkan, que recibe una bofetada de inmediato. Esto despierta su memoria, pero no la parte que Eda querría. El empresario recuerda que Ceren, Melissa Dongel, le advierte de que el compromiso de la florista con Deniz, Sharp Cancoroglu, es mentira y que es capaz de cualquier cosa para conseguirle de nuevo. Es una nueva decepción para la protagonista, porque una de sus amigas más cercanas la ha traicionado y ha contado su plan a Serkan. Eda y Deniz te están engañando. Cree que si te pone celoso volverás con ella. Además, intenta separaros a Selin y a ti. Hará lo que haga falta para conseguir lo que quiere. Se cree más importante que el resto de los demás. Cree que su vida es más importante que la del resto del mundo, cuenta Ceren. Quizás es una mala jugada de su cerebro y Ceren en realidad está hablando de Selin, Vigeonal. No sabemos en qué queda la discusión de los protagonistas porque queda interrumpida por una llamada urgente. Ha pasado algo grave y tienen que ir a comisaría. Descubriremos qué ha sucedido en el siguiente episodio de la telenovela turca. Lo Fisindeer se emite semanalmente en Telecinco, pero la Eurocopa ha provocado cambios en su programación. Ha perdido su espacio fijo los martes a las 11 de la noche, y, aunque sigue emitiéndose por la noche, el día de la semana varía en función de los partidos. En Divinity, sin embargo, continúa de lunes a viernes a las 18,30 h. Gracias.